Y ni yo la quiero como tú, de esta hecha culo, hecha la actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Crépate encima de mí Yo sé que es así, yo sé que él no me ama Solo en la noche me llama, me invita a su casa Quiere fumar marihuana, quiere llevarme a su cama Pero se pen, 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 pen Y ni yo la quiero como tú, de esta hecha culo, hecha la actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Crépate encima de mí Yo sé que es así, yo sé que él no me ama Solo en la noche me llama, me invita a su casa Quiere fumar marihuana, quiere llevarme a su cama Pero se pen, 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 pen Lady yo la quiero como tú, de esta hecha culo, hecha la actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Crépate encima de mí Yo sé que es así, yo sé que él no me ama Solo en la noche me llama, solo en la noche me llama, me invita a su casa Quiere fumar marihuana, quiere llevarme a su cama Pero se pen, 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 pen Y ni yo la quiero como tú, de esta hecha culo, hecha la actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mí Y yo sé que es así, yo sé que él no me ama Solo en la noche me llama, me invita a su casa Quiere fumar marihuana, quiere llevarme a su cama Pero se pen, 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 pen Y ni yo la quiero como tú, de esta hecha culo, hecha la actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mí Y yo sé que es así, yo sé que él no me ama Solo en la noche me llama, me invita a su casa Quiere fumar marihuana, quiere llevarme a su cama Pero se pen, 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 pen Y ni yo la quiero como tú, de esta hecha culo, hecha la actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mí Y yo sé que es así, yo sé que él no me ama Solo en la noche me llama, me invita a su casa Quiere fumar marihuana, quiere llevarme a su cama Pero se pen, 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 pen Te está hecha culo, hecha la actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mí Y yo sé que es así, yo sé que él no me ama Solo en la noche me llama, me invita a su casa Quiere fumar marihuana, quiere llevarme a su cama Pero se pen, 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 pen